¿Cómo? Otra cosa Uy, yo te lo digo, eso ¿No, bueno, Junior? Nada Vaya, ven Vaya, ven Vaya, nada Se le va a reventar Si se le va a reventar, uno Si se le reventa, uno Si se le revienta Ya puede Si se le revienta Ya le estiré y nada No Es que tenía que haberle estirado antes del principio Del principio Ajá, usted le estiró nada antes del aire Qué oso Fue la diablo Este sí está bien grande Ay, mire él, ya casi ven Frankie Levanta la colita, levanta la colita Este es Frankie Es que sí se emociona Sí, se emociona No, Frankie, lo siento, estamos los Junior Ay, no Sí, es cierto, estamos viendo los Junior Ya se le va a reventar Nada, todavía Es que ahí se le veía clara y se le va a reventar ya Ya se ve muy estirada No, lo que pasa es que aquí le falta todavía Ajá, es cierto Agárrala ahí Agárrala ahí Nada Pero no mucho, no mucho Vaya, ve que le dije Ve que le dije que se le iba a reventar Ve que le dije Yo le dije Criminales No No Segura ¿De cuál? No 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 tiene No tiene No tiene Ah Frankie Buena Yo ando trabajando Es que es el sudor nada más el que a uno se le pega y eso cuando uno lo arruñan así ahí queda todavía Gordito, usted tiene aire Usted es una bomba de aire, gordito No, pero ya ha bajado un montón de peso, ya bien diferente se ve Sí ¿Usted tiene espacio ahí? ¿Cuántas libras ha bajado? Gordito, ¿cuántas libras ha bajado? No, me he pesado ya ¿Por qué no? Yo pagué como 25 libras Pero, ¿te has puesto como algún pantalón cuando fue la primera vez que te viniste para acá? Ya no me queda, no se ocupa para trabajar Uy Así me quedaba yo, mira, yo me quedaba el patinete para mí, otro yo Así me quedaba a mí ¿Le queda? Sí, le quedaba ¿Le queda? Ah, le queda Sí, le queda porque así está gordo cada vez Sí, está gordo Sí, está gordo ¿Tenemos que hacer ejercicio? Sí ¡Ey, un perrito! ¡Ey, un perrito! Está perfecto ¡Qué chivo se ve! Aunque no tiene forma de perrito Sí Payaso La cara ya tiene Es cierto ¿Y qué? ¿Saben qué es? No Un perrito chihuahua No, es una bicicleta Mira, por ahí está esto No, es que le quedó medio cruzada, pero ahí está O lo oscuro Este es el muñecillo masivo Y la cruz es de salta Va a caer tres patas, hijo Parece como de bicicleta también ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! Me lo voy a reventar ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Qué oso! ¡Uy, no! ¡Ay, Dios! ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¿Y entonces? Vamos a ir a ver allá A ver cómo ven los chicos Bien, bien chicos ¿Sí se hacen? ¿Sí se hacen? Eso es... Un anillo Un anillo, cabrón ¡Bien! ¡Un anillo! ¡Qué feo es esto! ¡Qué feo es esto! ¡Qué feo es esto! ¡Qué feo es esto! ¡Ay, qué precioso! Yo creo que el que iba a ahogar era No sé Hola, chiquín ¿Cómo estás, chiquín? Bien ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos aquí? Mira, esta chiquín No le he apuntado nada Fíjate ¿Por qué? Acá, rastro, estoy En otras las vejigas Mírame Pregúntele Ahí a las siete vejitas Trabajando Ah, o sea Que vos, pues ya ser O sea Habla hacer este trabajo De esto, ah No, hombre Ya, ya la hago Es que yo siento Que no cualquiera Tiene creatividad Para hacer un tipo De cosas así Porque No es solamente De agarrar una vejiga Y inflarla Y ya estuvo Sino que hasta De ponerle las formas A todas las vejigas Ajá Y tiene que gustarse también Ajá Así como por ejemplo Por lo que hace Cindy también Es que así Está quedando bien bonito Lástima que te elvasa ¿No? Porque si hubiera sido De Madrid Hubiera quedado Perfecto Sí Si hubiera sido De Madrid Sí Queda Hasta la luz Todo Hubiera quedado Perfecto Va chiquín Va Vuela Pero si está bonito Ayúdenme 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 Es que van a hacer Dopa Es que van a hacer Dopa Sí Uno de ganadero Y el otro Oh ¿A qué hora Habían programado En la fiesta? ¿A qué hora Habían programado A la una Y son las dos De la tarde Las dos De la tarde Vuela Vuela ¿Por qué? Pobrecito Pobrecito Es la primera vez que veo que quieren dos perritos a ustedes Sí Pero es que Ni cuando teníamos como nueve perritos pequeños no le hacían caso Es que estos dos son las preciosas Es que Ya yo dice lo quería No No Sí Yo le dije a la gorda Yo le dije a la Después ¿Cómo le pegan? ¿La Nayeli cómo le pegan? ¿A cómo? A los perritos No Así le dice La Nayeli ¡Párense de aquí! Le dice No Yo no le pego a los perros Yo no le pego a los perros Mira no Ni están hablando de ella Mire Que no No le dijo que yo le pegaba a los chuchos Dijo yo no le pego a los perros Aquel día que la estaban velando ¿Qué hizo? Le dije chuchito Dijiste que aquí es caminando De aquí la única que quieren a los perritos es La Bella La Jessica Y la Y la Jocelyn Yo los amo a todos sin importar La raza Ya sale de mi comunidad Y si son Y si son abacateros Los amo porque La loquita No tienen culpa Haber nacido abacateros Es que la que está cabrana Me queda a dar el curo Por mano Vamos a ver De trabajo De la neve De la neve Dale vos también a pelear por mano Algo mejorcito no hay Pero fíjense en que ahora Yo le fui a sincero a la joven Y yo le dije Mira cuando le corta que está chiquito A mí me gusta ser perrito Pero cuando esté grande Yo me lo voy a acercar Porque es cierto A mí los perros grandes No casi no me gustan Pero decime vos Si has tenido un perro de pequeño Porque tenías un perro ya navarra Santiago Y ese si lo querías Pero es que mire Un perro ¿Está feo? No, están bien bonitos Feo Están bien preciosos Miren y están haciendo A Yogi Usted sabe cómo Cuando son grandes ¿Por qué no? Sí, grandes ¿Por qué no? ¿Cómo se miran bien bonitos? ¿Por qué te gustan chiquitos Y grandes? Es que sabe ¿Sabes cómo son? Como cuando Cuando un niño Que lo miran gordito Chelito Y así Ay, qué lindo Qué lindo Pero ya después lo miran Gordo Hay como chicos Va Chico precioso Chico precioso Pero yo digo Yo digo que Imagínate a chicos Imagínense a chicos De pequeños De niños Así gorditos Cachetoncitos Chelitos Vaya, imagínense Cómo emocionan Va Ay, qué lindo Los cachetitos Así Y ahora Que creces Ay, qué precioso ¿Qué? Ay, qué gordito Gordo Pero así es muy bonito Pero así son Es que de pequeños Yo siento que todo es bonito Los gatos Son bonitos De pequeños Las niñas no Todas las niñas No ¿A qué sucede Le gustan a las niñas Pero a las niñas No, no, no Y ya dijo Yancey que quiere la hembra Que te toque Míreme Cuando venga la patria La niña chiquita La de la hembrina Le voy a retar A que los chines Es imposible 15 segundos Por lo menos Porque usted no le gustan Los niños No No chineo yo Niña No sea mentira ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Yancey tiene fotos De usted Dándole amor al pop Es que, es que mire El pop fue diferente La Emily fue diferente ¿Por qué? Porque la Emily fue la primera niña Y el pop En Queber Kiko No fui cariñoso Con el para nada Si acaso Lo chineé una vez Y le cambié El pañal una vez Hola Y es porque a veces Veo yo que De repente lo agarra Y lo besa Mejor después Ahorita no hay nada aquí Ah, ¿cómo no hay así? Ahorita Máguen fueron a buscar Esto es entretenido Mira Pues sí Pero a veces A ver quién lo agarra Así Él va caminando Y lo agarra No, pero es que Yo estoy diciendo Cuando estaba pequeño De chinearlo Y mi malo Y yo Ay, no, no Pero ¿por qué no? Es que ya le entendí Usted es así como Es como ¿Sabe de cuánto para allá Soy un poquito cariñoso? Del año quizás para allá Cuando ya no son de brazos Y no es que Que cuando ya andan caminando Y andan haciendo sus pinines Y todo Sí, es que no A mí que es amante O sea, Pino quiere, obviamente Ajá, sí Pero tampoco es que así De como Digamos que yo nomás veo Una niña así Bien bonita No, nada que ver Nada Porque yo casi no le he visto Tocándolo a estos chuchitos Chiquito Casi no le he visto No, es que tampoco voy a hacer Así que Ay, mi niño A chinearle Tampoco No, pero No, pero No, pues Pero es que no Tampoco Como si no agarra Un niño Menos un perro O sea Sí me gusta Y los veo bonitos Pero tampoco me voy a emocionar Hola ¿Qué pasó? Así como lo agarro yo Que hasta los pocos Ajá Es que lo agarra como No, hombre Yo ahorita La niña Que es mi adoración La de la Dalia La piernita Ya están enojan Porque Yo no Va a creer que me va a afectar A mí Si nunca me la va a amor Y cuando tenga Los hijos La mayel Y el tuyo Cuando va a tener conchugar Ay, voy Jenny Aprovechó ahorita Que todavía podes No, ya no Es cierto No dice que va a tener uno Pero que yo se lo mantenga ¿Cómo puedo hacer Para esterilizarme? Mire, mi niño Que tiene que tener uno Ah, solo va a el hospital Y te esteriliza Sí, es como Es como una cirugía Como de una ¿Cómo se llama De rajas aquí? Es cesárea Es como una cesárea Que te hacen Hasta donde yo Tengo entendido Ah, viejo La rajadura de aquí Tengo La chicha Esa es cirugía No es nada Operación No es necesaria Imagínese Como un niño No, yo nunca he vivido Yo amo a los niños Y toda la cosa Pero sabes Que nunca he vivido Esa situación De tener a A mi mami Digamos Y con un niño Y que esté chillando Las noches Jodiendo No, hombre Me voy ¿Qué ha pasado eso? Me voy Con otro tema ¿Cómo no? ¿Me voy Y me llevo Sí Y ahora vamos Cuando sea tu hijo Para que aprenda No Porque dicen Ay, yo quiero uno Ay, mi bendición Decía la Jessica Ay, mi bendición Decía la Jessica Pero la cosa va a ser Cuando ya los tengan Porque imagínense A uno de mamá Les toca Cuando los hijos Paren Porque algunos Paren No toda la mamá Se puede explicar Yo algo De El hecho Es Querer a los niños Por eso te digo Una cosa es decir Que quieres tener un hijo Otra cosa es cuando lo tenéis Ya Y tenéis que tener responsabilidad Voy a aclarar algo Mire, por ejemplo Yo amo a los niños Y los puedo chingar Y toda la cosa Yo quiero un niño ya A este edad Obviamente yo soy más dura En ese sentido Y me pongo a pensar en la Y después de pelear Con la pelea La pelea de la pareja Ya ves que para allá La casa Me pongo a pensar En la responsabilidad Es de tener un niño A tan tempranedad O sea Imagínense Yo sé que mi prima Ya tuvo un niño Y vea La situación de ella Y la analizo Y todo Es que nosotros No somos para ser Que bebé Nosotros estamos Ahorita Para vivir la vida Imagínense Que yo tengo 21 años Y La chiclina Es una de las que piensa En bebé La chiclina Que estaba lista Preparada Para la bebé La jocelyn También Se siente lista Y preparada Ahorita Ya tiene relación Estable Formal Y todo Ya puede tener Un bebé Quiere más estable De darle Todo Al niño Oye Nayeli Los cabalos Que querían Anoes Quiero Tres Nietos Dos Baroncitos Lo que yo No pude tener Los varones Hubiera traído A la gorda A usted A la vaca Díganle A un bichito Que la voy a traer En la bicicleta A la hermanita De ella Para que juegue Ya que anda La Sofía Aquí Cierto Ay Si es que Pei se llevó La otra hermanita Este No pude la pelotilla Esa Ya está Díganle Este